Inomable Indomable como el amor que por Dios siento Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águila que te defiende el nido Indomable como bragan con su raudo viento Indomable como el amor que por Dios siento Tú me vas a querer Tú me tienes que amar Yo te voy a tomar Indomable Tú me vas a adorar Indomable Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águila que te defiende el nido Indomable como bragan con su raudo viento Indomable como el amor que por Dios siento Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águila que te defiende el nido Indomable como bragan con su raudo viento Indomable como el amor que por Dios siento Indomable Tú me vas a querer Indomable Tú me tienes que amar Indomable Yo te voy a tomar Indomable Tú me vas a adorar Indomable Tú me vas a adorar Tú me vas a adorar Indomable 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 Y otra vez Tú me vas a adorar Tú me vas a adorar Indomable ¿Qué pasó? Indomable Tú me vas a querer Indomable Tú me vas a adorar